Desde la oficina de juventud estamos trabajando con las escuelas debido a que hay muchas necesidades y los chicos lo están expresando, entonces estamos haciendo actividades solidarias, vamos a hacer la zumba solidaria el día 27 de este mes en la escuela Garbín, así que los esperamos tanto a los periodistas como a la gente, a los vecinos del lugar a bailar. Va a ser a partir de las 11 de la mañana y la inscripción para la zumba es una ropa o un elemento en buen estado, ya que se va a hacer una feria de ropa para recolectar justamente fondos para comprar cosas para los chicos de la escuela. Vamos a estar en el centro integrador universitario ubicado en Urquiza y General Paz, con una actividad que se llama el fútbol tenis solidario, que vamos a estar recolectando junto con los chicos, con los universitarios, bloques de hojas para aquellos chicos que se les está complicando conseguir este tipo de material. Entonces, bueno, a través de los centros de estudiantes se va a producir, se va a repartir este elemento importante, bloques de hojas y lapiceras para que los chicos puedan seguir estudiando, además del plan que venimos trabajando nosotros, que es el programa de becas en fotocopia, con el cual estamos apoyando a los estudiantes y estamos en la etapa de entrega de chequeras de horario de corrido. Como ya lo informáramos previo mensaje la semana pasada, previo comunicado, estamos atendiendo de 8 a 9 horas de corrido durante todo el día para que los estudiantes en el espacio que tengan se puedan acercar a la oficina.